¡Gracias! 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 Saludos desde el Parque de los Príncipes, hoy el tiempo parisino nos acompaña, esperemos que el fútbol también, vuelve el fútbol EA Sport, vuelve Lama y González, solo les digo que yo ya estaba deseando volver de vacaciones con la familia para inaugurar una nueva temporada, seguro que nos vamos a divertir hoy Paco. La euforia de la temporada anterior ya es historia, ahora esta plantilla tiene que demostrar que vale para sobrevivir en una categoría superior, digo sobrevivir porque a priori su objetivo debe ser la permanencia. Su empeño tiene recompensa. Tiro demasiado previsible, sin sobresalto para el portero. Martial. Mbappé. El equipo rival se hace con la pelota. Berratti. La pone en profundidad. Mbappé no debería fallar. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Abre el marcador con este tanto 1-0. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Mbappé. Mbappé. Puede sacar un centro. Canté. Mbappé. Mendy. Espectacular regate. Cuidado, cuidado que puede empatar. Keylor Navas no la atrapa. Gana Güell. Está muy presionado. Neymar. Icardi. Icardi. Marco Berratti. A eso lo llamo yo, despeje. Mbappé. Mbappé continúa. Se escapada. A ver cómo acaba. Mendy. Balón al hueco. La jugada está invalidada por fuera de juego. Balón al hueco. Berratti. Ahora Di María. Kurzawa. Di María. Atención que el cuero llega para Neymar. El metacumbre. Mira Paco lo que les faltaba a Penalti en contra. Ojito porque eso puede dejarles dos goles por debajo. Oye Paco, yo diría que sí, que si es Penalti, diría que la tarjeta, aunque parece que el árbitro no ha querido mostrarla. Bueno, pensará que ya es castigo suficiente. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Y la clava sin contemplaciones. La bola vuelve a Rodario. Ventajan ya por 2 a 0. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Mbappé con espacio para liarla! Le arrebata el balón al ladito de la línea. ¡Le fan terrible Griezmann! Levanta la bandera. ¡Ahí fuera de juego! ¡Se les acaba la posición! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ay, mi madre, qué vaselina y qué golazo! ¡A ver quién para! ¡A Mbappé! ¡Puede haber segundo remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Haciendo lo posible para robarle el esférico! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Si lo mete en pata! ¡Kailos no consigue retenerla! Y Carve Ojo que hay opciones de contraataque Neymar la pasa mal Se queda con la pelota Buena acción defensiva Berratti El Fideo Di María El envío es para Gana Y Carve Y Carve es letal desde hoy Al del PSG que sube la diferencia Uno bus en toda regla Se puede apreciar claramente En la repetición Lo bien que engancha el disparo Desde la media distancia Directo a la portería rival Canté Mueve para Potma Pase milimétrico al espacio Buena pelota al hueco Se está pensando mucho En la velocidad es clave Para buscar espacio Curzagua Atención a la contra peligrosa Pinta cada vez más feo Para el portero González Falta favorable a la selección Gala Intenta el pase bombeado Ay mi madre Si no llega a estar el defensa Ahí está el cartelón Del cuarto árbitro ¿Cuánto se añade? Pues nos ha tirado mucho el árbitro Un minutito de descuento Entendido Gracias El Fideo Di María Para Lloris Pero el balón sigue vivo Descansa en el parque De los príncipes Meymar es de otro planeta Como juega el fútbol Vaya lo que está haciendo hoy Pues sí Manolo Se ha sacado de la manga Montones de ocasiones Te digo que el portero Va a tener pesadillas con él Se está dejando la piel Y el tanto que ha marcado Es la justa recompensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El marcador dice que el Paris Saint-Germain va por delante En el electrónico Veremos a ver lo que ocurre En estos segundos 45 minutos Gana Mbappé Iscardi con el balón La pierden y tienen que volver a buscarla El balón de posbada Directo al rival Gana Marco Berratti Ojito que la magia de Neymar puede liarla en ataque ¡Ay qué pena! Penita pena con lo bien que lo había hecho Saque de puerta ¡Mbappé! Consigue desviar el cuero Icardi Leyó bien el desmarque Neymar Ocasión de peligro Toma gol del talentoso Mbappé Cuando se trata de marcar goles Hay pocos como él Vamos con la repetición del gol Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad Y esa distancia no es demasiado lejos para Mbappé Que acaba marcando con un buen remate Es un valor seguro Se ha zafado Bel con facilidad A ver si la pone a Daria Griezmann Chuta a Griezmann Atrapa excelentemente Berratti Neymar El PSG pierde el cuero ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Qué buen despeje del arquero y la defensa! ¡Respira! Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla Pero de momento todo va a quedar igual ¡Curzagua! Berratti Icardi Di María ¡Qué bien Di María! ¡Qué visión! La defensa ha estado mejor y se lleva el balón ¡Qué bien Di María! El árbitro concede saque de banda para el Paris Saint Germain Deciden mover el banquillo Y el míster Manolo no se anda con chiquitas Las tres sustituciones permitidas De golpe Abran bien Neymar la puede meter, hombre ¡Venga, venga! A punto va a hacer un triplete en el partido Estará pensando que no hay dos sin tres Y que merece la pena intentarlo Baran Mbappé Corta en el balón Francia sube la pelota Y gana metros Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito mordida Marquinhos La tiene Berratti ¡Kurzawa! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Se pasa la espalda! ¡Puede llevar peligro! ¡Casi hace penalti! ¡Pero se salió con la suya! ¡Mbappé con espacio para liarla! ¡Giru! 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 Centrará desde ahí No quiere problemas Y atrapa el cuero ¡Aquí termina la jugada del PSG! ¡Giru! ¡Giru! Marcial 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 no debe fallar esa ¡Ojito que aún pueden remacharla! Marratti busca salir de la presión ¡Neymar! ¡Neymar se equivoca con los rivales! Puede intentar disparar ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó monstruo! Todo está más que decidido cuando entramos en la recta final del encuentro La verdad es que hubiera preferido llegar con un resultado más apretado para darle algo de emoción a esto ¡Giru! ¡El Fideo Di María! ¡Marco Berratti! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Recibe Neymar! ¡Sali le arrebata el balón de los pies! ¡Menos mal porque muchos ya cantaban el gol! ¡Pogba! ¡Pogba! ¡Recibe Ben Yerder! ¡Las cosas no podrían haberle salido mejor hoy! ¡Han completado un partido casi perfecto! ¡La afición del Paris Saint Germain puede estar satisfecha! ¡Ojito equipo les ha brindado uno de los mejores partidos de la temporada! ¡Lleno de ocasiones y de goles para enmarcar! ¡No ha tocado al rival! ¡Buena recuperación! ¡Avanza hacia la meta contraria! ¡Sin encomendarse a nadie! ¡Se pone en medio! ¡Entramos ya en tiempo de descuento! ¿Cuántos añade? ¡Un minutito de descuento! ¡Una decisión acertada bajo mi punto de vista! ¡Gracias Antonio! ¡Tomamos! ¡Bueno! ¡Es aquí el primer partido de la temporada desde luego! ¡Esto no ha sido el debut soñado! ¡No! ¡Yo creo que la afición estaba ilusionada con poder ganar! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a todos por ver el video!